Estaba pensando en ti, antes de irme a dormir Aunque intente cambiarlo, las cosas son así Estoy desorientado, no sé cómo seguir Ahora que te perdí Ando vagando solo en la ciudad Tengo la necesidad de volver a verte una vez más Quisiera un día contigo, mi corazón está en lío Pa' mí es tiempo perdido si tú no estás Que alguien me diga, cómo se olvida Intente mil veces y no se me dio Desde tu despedida, cambié mi rutina Pero haga lo que haga, siempre pienso en vos Mis amigos me preguntan todos los días ¿Por qué no ando con nadie? Que salga con alguien Y yo les digo que he intentado varias veces Pero ya no me sale, qué difícil se hace Un día dijiste, llegó el momento de irme y no te sientas mal Y ahora camino en medio de la gente y sin ti solo soy uno más Se dice que si alguien se va solo es cuestión de tiempo para superar Pero mi reloj está quieto y se ve que por ahora no quiere avanzar Ando vagando solo en la ciudad Tengo la necesidad de volver a verte una vez más Quisiera un día contigo, mi corazón está en lío Pa' mí es tiempo perdido si tú no estás Que alguien me diga, cómo se olvida Que alguien me diga, cómo se olvida Intenté mil veces y no se me dio Desde tu despedida, cambié mi rutina Pero haga lo que haga, siempre pienso en vos Pero haga lo que haga, siempre pienso en vos Que alguien me diga, cómo se olvida Que alguien me diga, cómo se olvida